Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír, queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti. Tengo muy pocos años desde hace mucho tiempo, tengo muy pocos años desde hace mucho tiempo. Ahí tienes lo que queda, ahí tienes la tierra, pa' volver a Arán, pa' limpiar plantas, construir, ahí está vacía sin nada. Con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo, hay tierras que tienen paz, hay ti solo quieres ser. Aún hay tiempo de renacer, de cabalgar sobre el hambre y el hierro, aún hay tiempo de dar amor, borrar el miedo y la destrucción. Hay amor, hay en ti y en mi voz, hay en ti. Hay amor, hay en ti y en mi voz, hay en ti. Hay en ti, hay en ti, hay en ti, hay un sufrido en tu voz que despierta mi corazón. Una vida se detiene, a su espalda la resolación, es un niño de mirada perdida, que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que no tienen sueños. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que no tienen sueños. Gracias.